Venimos aquí en Desayunos Informales, les contamos que el próximo sábado 3 y el domingo 4 de agosto vuelve Fiat TCR World Tour y recibimos con todo gusto a Santiago Urrutia, piloto de automovilismo. ¿Cómo andás, Santiago? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Buen día y gracias por la invitación. Reparando esta nueva distancia, ¿cómo se vive? Se vive bien, con una sensación diferente a la del año pasado, porque el año pasado era, como se puede decir, un poco la novedad. Y que también salió todo perfecto, porque hice la pole position, gané la carrera, tuvimos récord histórico de público en el Pinar, bueno, la novedad de traer un campeonato del mundo. Así que todo salió bárbaro. Y este año es como volver a confirmar un poco lo que hicimos el año pasado, la gran inversión que se hizo modificando el autódromo. Este año que volvemos a correr, hay más pilotos anotados, otra oportunidad para el público uruguayo y mismo pilotos uruguayos para poder correr una fecha del campeonato del mundo acá en Uruguay. Entonces, es como confirmar un poco lo del año pasado, un desafío yo creo que aún mayor de lo que fue el año pasado, pero todo viene avanzando, viene avanzando muy bien. Y bueno, ahora arrancando un poco con la gira de prensa y moviendo un poco. ¿Qué va a ver la gente? Contale a la gente para que se arrime. Bueno, lo que se va a ver es una fecha del campeonato del mundo, que ya corrimos, arrancamos el campeonato en Italia, fuimos a correr a Marruecos, hicimos Estados Unidos, ahora bajamos y hacemos Brasil y después hacemos Uruguay. Y en el fin de semana lo que se van a encontrar, como se encontraron en el año pasado, claramente como fue el primer evento, también lo que digo la novedad y algunas cositas donde tenemos que mejorar. Por ejemplo, el año pasado nosotros no solo fue un espectáculo de automovilismo, sino también fue un espectáculo de música en vivo, donde hubieron artistas uruguayos, donde el coro de Miguelete, por ejemplo, vino a cantar el himno, estuvo el presidente de la República. Un día frío, pero fue muchísima gente. Ah, impresionante el frío que hacía. Más o menos ese día. Sí, más de 20.000 personas. Eso es histórico, ¿no? Esa cantidad de gente viene de automovilismo. Récord histórico para el Pinar, sí. El récord era cuando Gonchi había traído un auto para hacer una demostración que era entrada gratuita y habían habido 5.000 personas en el Pinar. Y ahora habían ese marco de más de 20.000 personas, o sea, fue una movida muy grande. Y bueno, lo que se van a encontrar, que es, bueno, donde hay la típica food truck, que es como para ir a pasar un fin de semana en familia, van a ver la clasificación, van a ver autos clásicos, también va a estar corriendo el superturismo uruguayo. Y además de eso, también lo que digo, donde tenemos que mejorar es donde vamos a cambiar un poco lo que fue el escenario, vamos a armar como un fan zone para la gente, para que puedan vivir un poco más lo que son los espectáculos de canto, digamos, de música, y poder brindarle a la gente no solo un espectáculo de automovilismo, sino que vayan a vivir varios espectáculos durante el fin de semana. ¿Y cómo está la pista? Bueno, yo creo que el Pinar quedó muy bien. Siendo realista, claramente, es muy difícil que nosotros, como país Uruguay, logremos tener un autódromo como estructura a lo que puede llegar a ser un autódromo en Italia, por ejemplo. Pero como trazado, el Pinar está excelente con la remodelación que se le hizo el año pasado. Este año se exige hacer algunos cambios en la pista, que nada, son pequeñas cosas y detalles en la pista que hay que modificar. En lo que estaríamos como pecando un poco es en la parte de estructura, por ejemplo, de los boxes, donde nosotros tenemos que armar carpas, pero que también pasa en varios autódromos donde nosotros vamos a correr. Pero a nivel de trazado, la verdad que quedó muy bien. Y un autódromo que también, a raíz de lo que fue el Mundial, se le dio un poco más de vida, y como que también mucha gente que quizás no tenía idea o no era tan fanática o no tenía tantos allegados al automovilismo, eso después tuvo un efecto muy positivo en el automovilismo uruguayo, que eso es lo que se busca, que la gente vaya más a las carreras de agua, los fines de semana, donde se utilice el autódromo para más eventos y hacer más cosas, se hace el lanzamiento de marcas, y bueno, se inventó también agua, por ejemplo, un drive fast, que vos podés ir, si sos fanático, podés ir con tu auto de calle y podés andar en la pista. Entonces, se han inventado varias cosas que han sido beneficio a raíz de lo que fue el Mundial, donde lleva también una enorme inversión, donde se necesita apoyo del Estado, de empresas privadas, de un promotor, y bueno, donde gente se necesita inversión para poder tener lo que es esto, un evento de estatus. Es que realmente uno que mira en diferentes categorías del automovilismo en todo el mundo, cómo se ha convertido ya, como en un show, aparte de lo que es la carrera, la previa, ¿no? Una con lo que pasa es impresionante. Sí, 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 sí. A ver, primero, yo creo que en esto se ven muchas cosas. Primero, lo que a mí me gusta mucho es que yo tengo la suerte y soy tocado con la varita mágica de vivir del automovilismo, de ser profesional, a raíz de haber luchado tantos años, a raíz de talento, a raíz de muchas cosas que uno puede poner en la misma bolsa. Pero para que el piloto uruguayo tenga la chance de que venga un campeonato del mundo, yo eso no lo tuve en mi carrera deportiva, o sea, yo recién lo estoy viviendo eso ya siendo piloto profesional. O sea, yo me imagino si cuando tenía 15 años venía un campeonato del mundo y tenía la chance de correr con los mejores pilotos del mundo en autoturismo y poder mostrarme a mí mismo en un fin de semana, es una puerta que uno, es lo que yo siempre digo, uno nunca sabe, o sea, vamos a correr más o menos 30 y pico de pilotos, donde hay pilotos de todo el mundo. En estas fechas puntuales, lo que es Brasil y Uruguay, se suma a algún piloto uruguayo particular para correr estas carreras. ¿El piloto uruguayo que va a correr tiene la misma chance de ganar que tengo yo? ¿Quién dice que si ese piloto uruguayo que corre gana la carrera y le pueden llegar a presentar un contrato y tener otro piloto que nos represente en el mundial? Entonces yo creo que es una puerta de oportunidades. Sí, no solo que trae muchísima gente, sino también cuando uno ve todas las competencias a nivel mundial, no solo el automovilismo, por ejemplo ahora el Tour de France, digo, muestran las ciudades, digo, se fomenta el turismo también, ¿no? El país entero. Bueno, yo el año pasado lo que hice, cuando terminamos el fin de semana, nosotros corríamos, después de Uruguay, corríamos en Argentina. Entonces toda la semana las 32 personas que integran mi equipo, que hay ingleses, hay alemanes, hay suecos, hay chinos, o sea, hay de toda parte del mundo. Yo como lo que les quería mostrar no era tampoco solo un poco Montevideo, o sea, quería mostrarles un poco más de lo que es Uruguay. Entonces nosotros nos íbamos el martes para Argentina y a mí se me ocurrió que después de la carrera el lunes llevarlos a Miguelete, a mi casa, al campo, a mostrarles donde yo nací, porque yo siempre tuve un poco como la intriga eso de que para mí la gente, o sea, del automovilismo mundial, como que no se imagina de dónde salí yo. Entonces quería mostrarles un poco. Entonces nos fuimos todos en ómnibus el lunes temprano a la mañana, llegamos al campo y habíamos organizado, había asado, había cordero, estaba bien armado la uruguaya, digamos, con parrilla. Y la verdad que como la impresión que se le veían los ojos al sueco, por ejemplo, que es de frío, llegar al campo de mi padre, ver los tractores, manejar un tractor, estaba la cachila de mi padre, o sea, ver esa parrilla enorme con asado, un catering, era como tanto la emoción que tenía, la impresión de agarrar una costilla y comerla así con la mano, todo ese tipo de cosas que... Claro, de conocer al Uruguay... De conocer que se llevaron una imagen tan linda que todos tienen ganas de volver y yo creo que eso es muy importante, o sea, eso es efecto contagioso, digamos. Claro, claro. La mala suerte de que el calendario no da para que podamos venir en verano, porque es verdad que en el verano se disfruta un poco más, hasta inclusive como el que va a ver la carrera, porque una cosa es ver... El año pasado era impresionante el frío. O sea, era impresionante. Fue tipo el frío de este fin de semana que fue tremendo. Sí, y viento aparte, o sea, había mucho viento. Entonces la gente, o sea, casi ni subía, la tribuna más grande que había, la que Uruguay 1, que estaba agotada, la gente optaba por estar abajo porque era demasiado el frío que hacía. Claro, claro. Pero yo creo que todo eso lo que... Y después es un comentario, digamos, que va pasando entre gente y gente alrededor del mundo que dice, mirá qué lindo Uruguay, mirá qué bueno que está, o mirá lo que yo he pensado de Uruguay, mirá lo que es. Tal cual. Le llamaba mucho la atención la rambla de Montevideo, o sea, le llamó todo la atención y yo creo que nosotros logramos tener un gran evento pese a un fin de semana que hizo tanto frío y todo, todos se llevaron a buena imagen, por eso yo creo que el desafío es aún mayor este año de... De redoblar para que salga aún mejor. Exactamente, porque también queremos seguir teniendo el evento y para poder seguir teniendo el evento tienen que pasar esas cosas. Tienes que seguir siendo el único ganador. No podemos pecar... Hay que bancarte ahí. Sí, bueno, a ver, eso es 100% carreras y deporte. El año pasado fue increíble que salió todo perfecto. Este año, bueno, no sé de qué manera puede llegar a salir eso, pero ojalá que sí, ojalá que sí. Uno siempre lo que busca es ganar y tener el mejor resultado, pero bueno, eso es lo único que uno no puede... Dice que hay pilotos que ganan determinados circuitos y bueno, este puede ser tu circuito, además de que tiene... El circuito de tu casa. Tiene el plus de ser tu casa y es como un sueño también. Sí, claro. No, para mí fue enorme porque yo... Una cosa es hacer una pole position, digamos, pero otra cosa es ganar una carrera. A mí nunca me había pasado de correr en Uruguay más que en karting y me acuerdo cuando yo terminé la carrera me acuerdo que estaba Diego Godín que justo se había... Que es amigo mío y justo se había retirado. Y estábamos en la carpa después de que había terminado la carrera, en la carpa que yo tenía que había para comer y bueno, estaba mi familia, había sponsor y todo y no me voy a olvidar nunca y Diego me dice ¿Viste Santi lo que se siente como correr en Uruguay? ¿Viste? Como que parece que tenés algo más y que yo nunca lo había vivido y es una gran verdad. O sea, era como que yo entraba en el autódromo con el pecho inflado y uno no es que se siente en inferioridad de condiciones pero vos siempre estás de visitante cuando vas a Europa. Cuando yo me fui a vivir solo con 14 años yo tenía a mis compañeros de equipo que también tenían 14, 15 años pero corrían la carrera y se iban a su casa con su familia, con sus padres y uno siempre es el que está solo peleándola en Europa y sobre todo en el automovilismo porque tampoco es muy difícil que vos te encontrés con un uruguayo compañero de equipo me ha pasado de encontrarme con un mecánico o sea, en toda mi carrera deportiva puede ser algún fanático o algo pero no tenés un compañero que en el día a día vos compartís te podés tomar un mate entonces esa sensación yo nunca la había vivido y es una gran realidad cuando uno corre acá y tiene todo ese apoyo de la gente que le brindan la verdad que genera una energía que afuera no la tenés. Santiago, no podemos dejar de preguntarte cómo estás porque tu vida personal se volvió mediática conocemos a Cami también y bueno queríamos saber cómo lo están viviendo cómo fue ese momento de tanta exposición en algo que era fuera de lo que vemos habitualmente que es en el automovilismo. Sí, sí, sí la verdad que se ha dicho y ha hecho mucha cosa de lo que es este tema para contestar simple y claro yo tuve que llegar a instancias de la justicia para poder solucionar este tema que es un tema muy grave un tema donde yo lo he tomado de la misma manera que lleva la seriedad digamos el ámbito judicial y que confío plenamente donde durante todo este tiempo meses medios han dicho y hecho y personas cosas que no son reales lo único que tengo para decir es que yo presenté más de 50 pruebas en la justicia más de 50 páginas de pruebas no ha salido ni una prueba en contra frente a la otra persona porque yo no le deseo el mal a nadie yo no quiero el mal absolutamente para nadie y detrás de esto son temas muy delicados donde hay familias donde hay personas donde uno sufre y donde la justicia falla a mi favor y falla a favor de Cami y además quien denunció fui yo yo fui quien presenté la denuncia porque llegué a una instancia que lo necesitaba donde no había freno donde la justicia falló a mi favor donde se comprobó el acoso así que bueno nunca fue mi intención poder mediatizar de esto yo no vivo de esto yo soy deportista pero creo que fue la única instancia o vía donde yo tuve para poder estar tranquilo poder poner el freno a esto pero fui yo quien hizo la denuncia Cami no hizo la denuncia que también se dijo absolutamente todos los medios que yo y Cami habíamos denunciado fui yo quien presenté la denuncia y repito presenté más de 50 páginas de prueba y no salió ni una prueba en contra de la otra persona porque eso no era mi intención mi intención era simplemente salvarme de algo que me estaba perjudicando en mi vida personal y también me estaba perjudicando en mi trabajo así que bueno el fallo salió a mi favor se comprobó el acoso pero bueno todavía la resolución ya está lo que sí hay que comprobar es en septiembre que hay una audiencia más para darle como me imagino un cierre la verdad me metí en algo que tampoco tengo mucha idea lo que es judicial y abogados era la primera vez que me presentaban eso pero bueno confié plenamente en Renzo mi abogado quien fue quien me dio en todo este tiempo y pareciera que por lo menos se calmaron las aguas y bueno la tranquilidad con la misma tranquilidad que presenté la denuncia que haya salido el fallo a mi favor y bueno de ahora en adelante ahora concentrarse en la carrera en la nueva fecha te queremos como uruguayo levantando ahí en el primer lugar del podio cantando el himno 100% así que bueno recordamos entonces el día de este evento y donde se pueden comprar las entradas las entradas se pueden comprar en Ticantel al igual que el año pasado y el evento es el 2 y 3 de agosto en el Autódromo del Pinar y bueno voy a estar ahora con toda la gira de prensa y haciendo todas las cosas así que bueno espero que la gente acompañe como acompañaron el año pasado a redoblar la apuesta y bueno si el año pasado ganamos una carrera intentaremos ganar las dos este año para redoblar un poco pero bueno te agradezco ojalá muchas gracias ojalá que también ganemos la Copa América este año si sin duda vamos a Uruguay que en todo momento consigo con Uruguay he mirado todos los partidos así que impresionante lo de la selección uruguaya así que felicidades querés mandar salud a la gente de Miguelete capaz que te están mirando si a la gente de Miguelete un abrazo grande para todos a todos los que nos miran y bueno felicitar a la selección uruguaya y bueno que nos tienen a todos los uruguayos con la energía bien arriba para ganar la Copa América así que vamos con todo Uruguay ahí estamos vamos a hacer contacto ahora con Dieguito Jocas pero primero vamos a su presentación gracias Santiago gracias